Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Y recuerden que tenemos que hacer el reto antes que les diga de qué es Aunque ya lo están leyendo en los comentarios Abajo en el título, pero bueno, no importa Vamos a hacer el reto que el reto es muy fácil Tienen que agarrar su celu Mirar el techo de su casa o donde estén Del auto o donde estén Tocar el techo Y dejar su like Pero mira, entonces te ayudará a sus likes Bueno, claro, porque si no puedes Igual, si no puedes dejar tu like así Y no cumplís el reto, no importa Lo dejas igual y dices Que lo dejo igual porque soy un bebecito de corazón Pero yo voy a hacer eso, mi niño Claro, porque aquí no tienes techo Mira para arriba Imagina que ¡Mamá! ¡Hoy tenemos puertas sorpresas de Free Fire! ¡Y por favor está en el móvil! ¡Miren lo que es esto! Es un pueblo, un mini pueblo de Free Fire Donde vamos a luchar, ¿entienden? ¡Luchar! ¡Pero es silencio! Yo ya veo varios puntos estratégicos donde esconderle Y saben qué Hoy no vamos a tener personajes Vamos a luchar nosotros mismos Con muchas armas de Free Fire Que va a haber ahí en cada una de esas puertas Entonces nos pueden tocar Una buena arma Con un buen escudo No sé Una buena pechera Una granada No sé Pero un escarro Claro ¿Qué pasa? Pero a mí no van a doler las armas No, son de mentiritas Son de mentiritas ¡Hala! Las balas No, las armas son de verdad Pero las balas son de mentiritas Son de papel ¿Entiendes? ¡Papel! 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 Sí Así que bueno Vamos a empezar Voy a empezar yo, ¿eh? Porque siempre Siempre empiezan ustedes Y voy a tirar ¡Verdes! 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 Vamos a ver Que hay en la verde A ver, a ver, a ver Quiero ver ¿Qué? ¿Qué me tocará? ¡Ábrelo! Una pistola de gas venenoso ¡A ver! ¡Vamos! ¡Una M4A1! ¡Oh no! ¡Esta me encanta! Mira Y no solo eso ¡Qué es tu vida! Me tocó Una super pechera Una bomba Una granada de humo Y las balas ¡Oh no! ¡Oh no! Oye He de admitir Que esa arma Es buena ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Oh no! ¡Ya estamos chetaos! ¡Milo! ¡No! ¡No! ¡Ya empezó chetaos! ¡Ya empezó chetaos! ¡No! ¡Ah! Recuerden ponerse en el mismo de ese No, no, no No se puede en el mismo de ese Pero no se pongan las cosas Antes que no las tengan Lo voy a apretar aquí Bueno ¡Vamos Vita! Aquí arriba ¡Ahí! ¡Fíjate tú! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Vamos Vita! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Vea! ¡Rojo! ¡Vamos! Vamos a ver qué te toca Vamos a ver Qué me ha tocado aquí en el rojizo ¡Ah! ¡Wow! ¡Scar! ¡Qué suerte que tienes! ¡Oh no! ¡Scar! Es una de las mejores Había me ha tocado pantalones Y una granada ¡Te dije que no te los pongas! ¡Que no te los pongas! ¡Perdón! ¿Tú ves que estás así creativo? ¡Vamos! ¡No, no! ¡Mírenme! ¡Arvamilo! A ver ¡Wow! ¡Así es la Scar! ¡Es muy conocida la Scar! ¡Cara yo! ¡Ya es maldita y preciosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Pero! ¡Me faltan flechas! ¡Oh no! ¡Pero! ¡Pero tienes que estar el creativo, Adri! ¡Vamos! ¡Pero! ¡¿Qué? ¡Oh no! ¿Cómo quedó Edith? ¿Qué dices? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Vamos! ¡Desde arriba Adri huela! ¡Se deja de tirar de aquí! ¡Oh no! ¡Pero Adri! ¡Amarillo! ¡Mira bien! ¡Qué amarillo! ¡No está tirando a cualquier lado! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ramposo! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Es Adri! ¡Oh no! ¡El bebé tonto! ¡Me va a tocar una cacerola! ¡No no no! ¡Te imaginas que eso! ¡Te imaginas que eso! ¡Uuuh! ¡La AKM! ¡Vita la AKM! ¡La AKM! ¡Esa es de las mejores! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Por qué la tienes en la espalda! ¡Viva! ¡Uuuh! ¡A ver! ¡No veo nada! ¡La tienes abajo de la tierra tonto! ¡No veo nada! ¡Párate! ¡Apúntalo! ¡Qué buena que está la AKM! ¡Apúntalo! ¡Apúntalo! ¡No! ¡No entiende! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Pobrecito! ¡Vamos! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Seguimos! ¡Rosa! ¡El color de Vita! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡A ver qué me toca! ¡¿Qué?! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Una cuchilla! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No cuchilla solamente! ¡Puede ser bueno! ¡No! ¡Una granada de impacto también! ¡De impacto! ¡Y un cazo! ¡Oh, no! ¡No es mala suerte! ¡Me tocó algo muy bueno! ¡Mira! ¡Ahora voy yo! ¡Voy yo! ¡Oh! ¡No faltan muchas! ¡A ver! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Ese color es suyo! ¡Roso! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Gris! ¡Gris! ¡Qué abogado es gris! ¡A ver qué tenemos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡La AK 47! ¡La AK 47! ¡Volta! ¡Eso es la AK 47! ¡Eso es la AK 47! ¡Y suerte! ¡Porque tiene mucha suerte! ¡Sabe! ¡Volta! ¡Qué abogado es gris! ¡Vamos, Adri! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué malda! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Tala! ¡Rojo no! ¡Tala! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Azul! 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 ¡Por fin! ¡Vamos rápido! ¡Oye! ¿Qué no me voy a hacer las diferencias? ¡Más conocida! ¡Sí! ¡Una granada también! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Wow! ¡Sí! ¡Esa es muy conocida! ¡Es muy buena! ¡Es muy preciosa esa! ¡Vamos! ¡Qué queda! ¡Naranja, celeste y blanco! ¡A ver! ¡Vos por allí! ¡A ver! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Mira, hijita! ¡Me toca! ¡Una famas! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Mira lo que es esto! ¡Wow! ¡Y tengo una otra pechera! ¡Oh no! ¡Otra granada! ¡Y bueno! ¡Las otras balas! ¡Creo que hay muchas famas! ¡Muchas famas! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Entre el blanco y el celeste! ¡Una puerta en cada punta! ¡Donde caiga más cerca la flecha! ¡Ese será el mío! ¡Sí! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡A ver! ¡A ver qué le toca! ¡Vamos rápido! ¡Pistola! ¡Bueno, pistola! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A ver a ti, Adri! ¡La pistola! ¡La UCI! ¡Oh no! ¡La UCI! ¡Ese también es buena! ¡Vamos! ¡Ese está buena! ¡Parece un granado! ¡Una granada de impacto! ¡Oigan! ¡Me recomendaría antes de pelear! ¡Recargar las armas! ¡Porque si no no van a disparar nada! ¡Oye, estoy muy enciendido! ¡Vamos! ¡Pero voy a ponerme esto! ¡Ahí esto! ¡Esto es mejor! ¡Pero no sé cuál es mejor! Creo que... Bueno, voy a dejarme esa. ¡Ahí está! Voy a sacarme esto. ¡A ver! ¡Voy a poner las armas aquí! ¡Voy a empezar yo! ¡Mira que es como el casco de Milo! ¡Ahí está! Creo que está todo para empezar. ¿Ustedes? ¡Yo estoy preparado ya! ¡Muy bien! Voy a ir por mi lado. ¡Allá! ¡Casi me caigo! ¡Voy a pelear yo contra Vita! ¡Vamos! ¡Contra Vita! ¡Ve! ¡Compáate! ¡Cuándo tú digas, eh! ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Está en el termino tramposo! ¡¿Dónde estás?! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Espera! ¡Me secaste casi toda la mía! ¡Oh, no, no, no! ¡Te la devuelvo! ¡Toma! ¡No! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡¿Dónde estás? ¡Me mataste! ¡Te maté! ¡Vamos! ¡Uno! ¡A cero! ¡Vamos otra más! ¡No! ¡Vamos otra más! ¡No vale la granada! ¡No vale! Es al mejor de tres, ¿eh? ¡Al mejor de tres! ¡Vamos! Voy a recargar este arma porque si no... ¡Ah! ¡Yo voy otra vez! ¡Claro! ¡Al mejor de tres! ¡Petino! ¡No! ¡Espera que me he confundido! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya te listo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Lo saciado! ¡Lo tramposo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡¿Qué haces tramposo?! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué monazos te han hundido a la vida! ¿Por qué me matas así? ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Es que el cuchillo no me sirve! ¡No me sirve! ¡¿Cómo que no?! ¡Tienes que ir ahí con la huma de un camino! ¡Vamos! ¡Tú empiezas abajo y yo tengo que empezar allá arriba! ¡¿Cómo quieres que suba?! ¡Bueno ya está! ¿Pero están listos? ¡Sí! ¡Preparados! ¡En su marca! ¡Listos! ¡Ya! ¡Todos! ¡No! ¡¿Qué haces ahí?! ¡Toma! ¡Vola! ¡Uno! ¡Vola! ¡Toma! ¡Vola! ¡Vola! ¡Pistolito! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Vola! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Me has destruido la vida?! ¡Muerto! ¡No! ¡Punto te vi! ¡Es que vine acá! ¡Y entre las ramas no te veía! ¡Y de repente te vi a Chainsen! ¡Pon! ¡Te apunté! ¡Pon! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No hubiera perdido! ¡No era! ¡No era! ¡No tenés! ¡Al mejor de tres! ¡Y ahora se ataca! ¡Ya le gané! ¡Bueno! ¡Voy a Chainsen! ¡Claro! ¡Espera que toque hacer una recarga! ¡Perfecto! ¡Recargo el mapa! ¡Eh! ¿No! ¿Puedes? ¡Clarí! ¡Madre mía! ¡No será aquí el mejor! ¡Qué profesional! ¡Qué profesional el chico! ¡A ver! ¡Voy a poder! ¡Pepedicat! ¡Porque yo no puedo recargar más de una! ¡A ver! ¿Cuál tiene seis? ¡No sé cuál tiene! ¡Ven! ¡Me gusta otra arma! ¡Milo! ¡No! ¡No puedo! ¡Tengo la misma! ¡Bueno! ¡No importa! ¿Estás listo, Adri? ¡Estoy listo, compadre! ¡Preparado! ¡En sus marcas! ¡No voy! ¡Yo voy de celado ahora! ¡Para cambiar un poco! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Prepálo otro, Adri! ¡Espera que voy yo para otro lado! ¡Vamos! ¡Corre, Adri! ¡Corre! ¡O te dispararé! ¡Pero vamos a empezar de abajo! ¡No vale! ¡Cuál! ¡Ven! ¡Que no estoy decretivo! ¡Empieza de debajo! ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Prepá! ¡No! 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 ¡Creo que no sabe dónde estoy! ¡Me duele a la nota, eh! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡No sabe dónde estoy! ¡No sabe dónde estoy! ¡No! ¡Te tiré una bomba de humo totalmente! ¡Toma! 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 ¡No! 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 ¿Viste eso, Vita? ¿Cómo es así? ¡Saque el arma rápido después de tener el cuchillo en la mano y sale el pedo! ¡Un salto! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Me estoy cuchando! ¡Madre mía, compañero! ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Bomba de humo! ¡Ya! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Que no veas nada! ¡Que no veas nada! ¡Ahora sí! ¡No! Vamos, vamos, .. Vamos, vamos, .. ¡Uno! ¡Menuda bombita! ¡No! 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 ¡Se tiraste la bomba a ti mismo, tonto! ¡Walas! ¡Se prió malvado! ¡Pues claro, si esta bomba se explotó a ti! ¡Cómo sabe que ha explotado a mí si yo se la tiré a él! ¡No vale! ¡Ha rebotado, ha rebotado! ¡Ahora a ver quién queda el segundo porque he ganado ! ¡Vamos! Quien es el segundo En el segundo puesto ¿Están listos? ¿Tienen todas las recargas hechas? Todo preparadísimo Preparados En su marca listos ¡Ya! ¿Dónde estáis? ¡Toma! ¡Toma! ¡Guarda la bomba! ¡Guarda la bomba! ¡Adri lo rulló! ¡Dijimos que debíamos hacer eso! ¡Adri lo rulló! ¿Qué? ¿Te has morido? ¡Claro! ¡Eres el pato! Primero perdió Vita, así que 1 a 0 para Adri ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Qué haces ahí, Adri? ¡Tramposo! ¡Dale, dale Vita! ¡Ahí lo tienes! ¡No, no, no, no! ¡Toma ya! ¡Dale Vita es por el mar milo! ¡No vale! ¡Por trampar eso! ¡Va al otro lado, Adri! ¡Ve al otro lado! ¡Claro! ¡Uno a uno! ¡El que gana ahora sale el segundo en esta competencia! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Para que suba! ¡Listo! ¡Aquí estamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Listos marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vita se mete dentro de la casa mientras Adri lo está rusheando! ¡Vita se sube arriba del techo para dispararle! ¡Y lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Se le dispara todo! ¡Todo el cargador le disparó! ¡Lo está rusheando Vita! ¡Vita se esconde en la puerta de detrás! ¡No! ¡Adri se queda en el puerto y Vita lo mata! ¡Vamos, manchada! ¡Ha ganado, Vita! ¡Vamos! ¡Ha quedado segundo! ¡Toma! ¡Son las porquerías estas armas! ¡Ha quedado segundo, Vita! ¡Segundo! ¡Toma! ¡Mira cómo te pego! ¡Mira cómo te corto todo! ¡No te saca nada eso! ¡No, que esté bien crecido! ¡A ver esta arma qué hace! ¿Qué hace con qué? ¡Guárdate, cuidado! ¡Oigan, chicos! ¡Miren, miren! ¡No hace nada! ¡Adri hizo así! ¡Miren, miren! ¡Adri hizo así! ¡Y no la bomba para allá! ¡La bomba rebotó! ¡Ah, no! ¡Esa no era! ¡Bueno, rebotó! ¡Y cayó aquí! ¡Y lo mató! ¡Es verdad! ¡Así que bueno! ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡Porque me lo pedían mucho! ¡A puertas sorpresas de Free Fire! ¡Ha sido muy genial! ¡¿Qué les pareció a ustedes? ¡Me ha encantado! ¡Sí, estuvo muy bueno! ¡Así que bueno! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y nos vemos en el siguiente videíto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video.